Bienvenidas y bienvenidos a Veganas sin Gluten, tu espacio de alimentación natural, porque comer no es lo mismo que nutrirse. Hoy vamos a ver qué es el psyllium, o mejor dicho, para qué sirve el psyllium. No os voy a soltar un rollo ni esto, no es una clase teórica de sobre qué es el psyllium, os voy a contar muy poquito, un minutito, pero vamos a ver de forma práctica cómo se utiliza, para qué nos puede servir en la cocina, ¿vale? Porque sobre todo, si comemos sin gluten, es un ingrediente casi, casi imprescindible, y que yo os aconsejo que tengáis. Muchas veces vemos en una receta algún ingrediente raro y decimos, buf, paso a esta receta, mejor me busco otra más sencilla con algún ingrediente que me suene, pero este te recomiendo que lo compres, que lo compres, que lo pruebes y que lo utilices, porque nos va a servir para un montón de cosas, y sobre todo para el pan, básico, si quieres hacer pan sin gluten vas a necesitar el psyllium. El psyllium básicamente es la cascarilla de una semilla, ¿vale? Esta semilla proviene de la planta plantago o bata, que proviene de la india. Se ha utilizado durante miles de años en la medicina ayurvédica, y se utiliza sobre todo porque tiene mucha fibra y además tiene mucilagos, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza tanto para la diarrea como para el estreñimiento, y te preguntarás, o para uno o para el otro, decídete, pues no, para los dos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que con esos mucilagos homogeneiza las cacas, ¿vale? Si es diarrea, las homogeneiza para que puedan salir bien, y si es estreñimiento, lo mismo, lo que hace es que las recubre, les da una homogeneidad y una consistencia para que puedan salir por el colon sin ningún problema. Entonces, su función básicamente es homogeneizar, aglutinar, dar consistencia. Y esto es lo mismo que queremos para el pan. Aunque la comparación es un poco así, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta, comparar una caca con un pan, pero bueno, es la realidad. Entonces, esto es lo que nos interesa para el pan. Esa función que tiene de homogeneizar, de aglutinar. Porque las harinas sin gluten no tienen gluten, obviamente, que es el que hace esa función de unificar las harinas. En este sentido, aquí necesitamos otro ingrediente, que es el psyllium. Os voy a enseñar lo que es. El psyllium, básicamente, es este polvito, ¿vale? Es un polvito, no llega a ser polvo polvo, aunque se puede encontrar mucho más triturado, el más fácil de encontrar es con esta consistencia, que se nota incluso que es una cascarilla, ¿vale? Esto. Pues esto, que parece las sobras de algo, y de hecho es las sobras, porque es la cascarilla de la semilla. Tiene una función increíble para tu ser. Ahora vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a exagerar un poco con las cantidades. Estas cantidades no son las que se utilizan para hacer el pan, ¿vale? Pero aquí quiero hacer de más, quiero exagerar, para que veáis el efecto del psyllium, ¿vale? ¿Para qué sirve? Voy a poner una cuchara de sopera en cada uno de estos recipientes. Que, por cierto, están un poco rotos, perdonadme, pero cuando tenga más suscriptores, compraré unos nuevos, lo prometo. Así que ya sabes, si no te has suscrito a mi canal, dale al botón de suscribirse. Y, vamos con ello. En esta jarra tengo agua que está fría, está directamente del grifo, que será unos 15-20 grados. Y aquí he calentado agua a unos 40 grados, 45-40, ¿vale? Voy a echar tres cucharadas de agua en cada uno de los recipientes. Una, dos y tres. Y voy a remover un poquito. Y voy a echar aquí también. Uno, dos. Se me ha ido un poco, así que esta voy a ponerlo un poquito más justo. Ahí va. Vale, voy a remover las dos. A ver, está con la izquierda porque yo soy diestra. Me va a costar un poquito. Vale, mirad. Esto ya está. Fijaros lo que ha tardado. Nada, ¿eh? Nada. Nada y nada. Voy a poner una cucharada más de agua, que quiero que se mate un poquito más. Una. Y otra. Vale. Vamos a remover. Y ya habíais visto, ¿vale? Estaba así, en polvo. Y fijaros. No sé si se aprecia en la cámara, espero que sí. Si no, ahora os lo enfoco mejor. Fijaros ya cómo está. Esto ahora mismo es una pelota, ¿vale? Pues esto es lo que pasa con el pan y con las salinas. Y este, que lo he hecho con agua fría, está exactamente igual. Un poco para que veáis, porque sí que hay algunos aglutinantes que funcionan mejor con agua fría, o sea, con agua caliente, perdón, que con agua fría, ¿vale? O espesantes. Pero en este caso el sílis le da bastante igual. Lo único que quiere es humedad, algún líquido, ¿vale? Y fijaros que dos pelotas acabo de hacer, que se me queda pringado. Fijaros que dos pelotas, pero fijaros, dos pelotas, si esto le añades harina, ¿qué es lo que pasa? Pues que la harina se queda igual, aglutinada, se queda unida. Que es lo que necesitamos para hacer el pan sin gluten. Porque si no, las harinas sin gluten se quedan desparramadas, ¿vale? No se unen. Así que esto es lo que es el sílis. Vamos a hacer una super pelota. Pero super pelota de sílis. Este es el sílis, ¿vale? En seco. Este es el sílis aglutinado. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sílis para hacer pan sin gluten. Vale. Al agua con la levadura le voy a añadir las harinas. Las harinas sin el sílis, ¿vale? Para que veáis cómo queda sin echar el sílis. Voy a añadir todas las harinas y lo voy a dejar amasando 10 minutos. Después de 10 minutos os enseño cómo queda sin el sílis. Aquí nos voy a enseñar cuántas, las cantidades, medidas, ¿vale? Porque en mi canal tenéis más recetas de cómo hacer pan sin gluten usando el sílis y las medidas exactas, todo eso. Pero aquí vamos a hacer solo los experimentos para ver cómo funciona el sílis. Mirad, ya lleva unos 10 minutos amasando, ¿vale? Este está sin el sílis. Fijaros qué líquido, ¿vale? Esto está muy líquido. No hay una masa. Es simplemente unas harinas con agua y ha quedado líquido. Esto, si lo horneamos, que a ver, se puede hornear, va a quedar muy duro. Esto no va a quedar esponjoso, no va a quedar un pan aireado, ¿vale? Va a quedar, pues, un mazacote. Voy a separar un poquito, ¿vale? Voy a separar un poquito de esta masa y la voy a hornear para que veáis la diferencia entre un pan con sílis y uno sin sílis. Vale, y esto es lo que voy a guardar para hacer un bollito. Con esto es suficiente para hacer uno de los bollitos con los moldes que trae la panificadora esta. Y ahora voy a echar el psyllium y en otros 10 minutos os enseño cómo queda la masa con el psyllium, ¿vale? Voy a echar aquí y pongo la panificadora. Y así queda la masa después de 10 minutos amasando y ya con el psyllium. Fijaros qué diferencia de masa, qué espesa. Aquí ya las harinas están unidas, ¿vale? A través del psyllium, que es básicamente su función, el unir las harinas. Así que aquí ya están unidas y podéis ver que la diferencia es abismal, ¿no? Y ahora ya las voy a dejar fermentando esta masa y la otra que he separado sin el psyllium el mismo tiempo y las voy a cocer el mismo tiempo también para que veamos la diferencia y el resultado. Ya he terminado de fermentar y mirad la textura. Veis que entre medias hay burbujitas, ¿vale? Esto es un poco la función también que hace el gluten, ¿no? En este caso no tenemos gluten y el psyllium nos da la posibilidad de que las harinas se homogeneicen, se aglutinen, ¿vale? Y quede en estas burbujitas que es lo que le va a dar esponjosidad después al pan. Y ahora vamos a ver la masa que he separado antes que está sin el psyllium, ¿vale? A ver cómo está. Vamos a verla. A ver... Vale, vamos a abrirla un poquito. Tiene un poquito de burbujas, pero veis que, mirad, qué líquida, ¿vale? Entonces esto va a ser complicado que quede un pan esponjoso, pero vamos a comprobarlo ahora con el horneado. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es hornear. Entonces voy a poner en este de aquí, ¿vale? Voy a poner la masa que va sin el psyllium. Y en los demás voy a poner la masa que lleva psyllium. Fijaros qué diferencia incluso al echarlo, ¿vale? Lo voy a poner así, a lo bruto, sin darle mucha forma ni nada, ¿vale? Tal cual, para que no haya ni trampa ni cartón en cuanto al resultado, ¿vale? Igual que he puesto el otro, sin darle mucha historia. Y luego este otro... Mira, para que veáis... Qué diferencia... A ver si me caben los dos... Qué diferencia de masas con esta. Así que bueno, vamos a hornear una hora. Lo voy a hornear en la panificadora, ¿vale? Y ahora a hornear una hora. Bueno, acaba de terminar de hornear y este era el que iba sin psyllium y estos dos con psyllium. Ahora los voy a sacar y os voy a enseñar el resultado, ¿vale? En cuanto a textura, tamaño, volumen que ha cogido... Aquí ya tengo los dos panes, ¿vale? Este es con psyllium y este es sin psyllium. Vamos a ver... Fijaros... Incluso el tamaño, ¿vale? El volumen que tiene. Si se está apreciando... El volumen que tiene, ¿vale? Este que tiene psyllium y este y lo plano que se ha quedado, ¿vale? Este se ha quedado con el mismo volumen que antes de hornearlo. Exactamente igual. Y este sí que ha cogido volumen. ¿Por qué? Porque el psyllium ha homogeneizado las harinas, las ha aglutinado y ha permitido que entre oxígeno, ¿vale? Entonces es cuando se forman las burbujitas que vamos a ver ahora. Voy a abrir este. Así. ¿Vale? ¿Veis estas burbujitas de aire? Es lo que permite el psyllium. Es un poco la función que hace el gluten, ¿vale? El gluten hace exactamente eso. Y este... A ver... Fijaros... Pues mucho menos. ¿Vale? Mirad qué diferencia... A ver si lo puedo coger. A ver... De un pan a otro. ¿Vale? Este tiene mucha más miga. Y este tiene... Pues mucha menos. ¿Vale? No ha subido. Lo que se ha quedado es plano. A ver... Este se puede comer, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno... Queda un poco más duro. La corteza queda menos esponjoso. Esto... A ver... Se puede comer, pero queda más aplastado. ¿Vale? Yo en este caso lo he hecho con panificadora. Entonces, he utilizado estos moldes. Que se podría utilizar cualquier otro y ponerlo en el horno. ¿Vale? En ese caso, aún se podría hacer sin psyllium. Porque como va dentro del molde, va a coger esa forma y no se va a desparramar. ¿Qué pasa? Que si lo queremos hacer a mano, amasar un pan a mano y ponerlo con una formita, pues tipo barra, por ejemplo. Tipo chapata o tipo pan de payés. No vamos a poder hacerlo sin el psyllium porque se nos va a caer. ¿Vale? Sí que vamos a necesitar. Si lo hacemos sin psyllium, vamos a necesitar, sí o sí. Un molde antes de ponerlo en el horno. Por ejemplo, es que si yo quiero hacer pan a mano, no a máquina, ¿vale? No con la panificadora, como es el caso. Porque yo en este caso, esta masa, que he vuelto a hacer otra exacto con las mismas medidas, ¿vale? Mirad qué textura. ¿Vale? Esto yo no lo puedo amasar de ninguna forma. Es imposible amasar esto, ¿vale? Se queda hecho un pringue. Entonces, sí o sí, esto va a tener que ir a un molde. A un molde para ir al horno. Por ejemplo, a ver qué guerrería. Por ejemplo, a un molde de este estilo, ¿vale? Entonces, echándolo con cuchara, sí que se va a poder hacer, se va a poder hornear. No va a coger mucho volumen, como hemos visto antes. No se va a oxigenar tanto, pero bueno, podríamos hacerlo. Pero nunca lo vamos a hacer con las manos. Sin embargo, vamos a limpiar esto un poco. Este que es el de la panificadora, ¿vale? Yo esto ya lo puedo coger con las manos. A ver si se ve bien. Aunque este es un poco húmedo todavía, ¿vale? Porque la receta para hacer pan en panificadora o en horno es diferente, ¿vale? En panificadora suele tener más humedad. O sea, yo este si quisiera hacerlo en el horno, le pondría un poquito de harina por aquí. Para que fuera absorbiendo y eliminando un poquito la humedad. Pero fijaros que aún así, esto ya puede ir al horno. Y yo lo puedo manejar. De la otra forma es imposible, ¿vale? Necesitamos el psyllium sí o sí para que la masa sea manejable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya sido útil. Y si queréis saber recetas para utilizar el psyllium, ir a mi canal que ahí tenéis más recetas. Espero que os haya gustado mucho. Un abrazo enorme y buen día.